Mario 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 Yo he dicho que hambre aquí solo de arriba, yo he dicho que hambre aquí solo de arriba, yo he dicho que hambre aquí solo del varón No, 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 no. ¡Por qué no, 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 no? ¡Faz, Again! No se apro un loco. ¡Con todo esto! Ay, que me da condena a los locos Y no me despues, la propia miseria Me ha pagado con mi alma y te da Y si es todo el sentido, no puedo jamás A lo que a ti te es que me diré Pero a ti no, a ti no, a ti no, a ti no, a ti no Yo, amor, me descuente yo Acabé May km Act 8 En un bispás El Rey del Rock, al Parlamento Elvis está vivo y es concejal de Reus desde 2007 Ahora ha decidido presentarse a las elecciones autonómicas Para el que quiera conocerlo mejor, es este Mucha gente está en contra de este candidato pero otros opinan que no estaría mal tener a Elvis de presidente de la Generalitat Al fin y al cabo, durante años tuvimos a Jordi Puyol que era el maestro Yoda y lo podemos recordar Mira, eran iguales Y eso por no hablar del actual candidato de Cumbergència y Unió, Arthur Mas que es Lord Farquaad, el de REC Una millonaria...